La movida sexual La movida sexual Nunca he tenido suerte Suerte en el amor Ahora que te tengo se acabó Ahora mi maldición en el amor se terminó Ya no habrá más lágrimas ni dolor en mi corazón Ahora mi maldición en el amor se terminó Ya no habrá más lágrimas ni dolor en mi corazón Que bonito es el amor cuando se sabe querer Cuando no te hacen llorar y todo es felicidad Que bonito es el amor cuando se sabe querer Cuando no te hacen llorar y todo es felicidad Música Dios mío Gracias por quitarme esta maldición Ahora estoy feliz Que he morido en su amor Chalmenta Pur Inspiración para el Perú Música 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 Fue muy lindo conocerte Y enamorarme de ti Y ya mi maldición se terminó Nunca he tenido suerte Suerte en el amor Ahora que te tengo se acabó Ahora mi maldición en el amor se terminó Ya no habrá más lágrimas ni dolor en mi corazón Ahora mi maldición en el amor se terminó Ya no habrá más lágrimas ni dolor en mi corazón Música Música Que bonito es el amor cuando se sabe querer Cuando no te hacen llorar y todo es felicidad Que bonito es el amor cuando se sabe querer Cuando no te hacen llorar y todo es felicidad Música 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 Música